Desde la Secretaría de Hacienda Municipal se vienen adelantando los últimos ajustes para propiciar el descuento del 40% a las personas que se encuentren atrasadas con respecto al impuesto predial de industria y comercio que tienen referencia con años anteriores al 2014. Indicarles e invitarles nuevamente que todas las personas, los comerciantes y algunos contribuyentes del impuesto predial, que le estamos haciendo una invitación especial a aquellos que no se encuentran registrados, sobre todo con el impuesto de industria y comercio, porque actualmente estamos bajo las facetas del código de policía. Eso implica que todo negocio debe estar sujeto a las normas actuales e implica también que deben estar al día en sus registros con respecto a este importante impuesto para el municipio de Ocaña. La invitación se extiende a que los propietarios de establecimientos comerciales se pongan al día con la contribución obligatoria del impuesto predial de industria y comercio, pues de no ser así tendrán complicaciones en materia de multas y sellamientos. Aquellos negocios que no se encuentran debidamente registrados van a ser objeto de clausura o cierre, y por eso es importante que muchos negocios, yo sé que hay muchos negocios en el área periférica, en algunos barrios que tienen connotación que son nuevos, esos negocios, negocios de comida, negocios de diferentes índoles que no se encuentran al día registrados con la industria y comercio, es importante que lo hagan ahora. Y la idea es evitar sanciones, la idea es evitar incomodidades, y que teniendo al día sus obligaciones, pues pueden ejercer su actividad libremente sin ninguna complicación en ese sentido. Desde la Secretaría de Hacienda Municipal se invita a que se acerquen a las instalaciones de esta dependencia para que se asesoren, conozcan su deber actual y así se eviten inconvenientes con el nuevo Código de Policía que lo están haciendo cumplir las autoridades.